¡Sí! Para empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a... A ser igual que ayer los dos... Y con calor ella dirá... Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a... A ser igual que ayer los dos... Y con calor ella dirá... Vivo solo por tu amor ¡Liberación! ¡Gracias! ¡Gracias!